Teaching Practice Workshop by Sandra Paola Minampudia. Teacher Sandra Milena Lozano. Ok, niños, bueno, la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre una temática que es fundamental en el momento de hablar en inglés, ¿cierto? Porque muchas veces estamos viendo alguna imagen que tiene una frase y vemos muchas palabras, pero cuando la escuchamos, la escuchamos como más corta. Esto es porque los nativos del inglés juntan unas palabras y hacen un solo sonido, ¿cierto? A esto le llamamos Connected Speech o también podemos escucharlo en algunas ocasiones como Linking Song o Linking Words. Entonces, pero primero para entrar en forma anímica a la clase y emotivo vamos a hacer una actividad que ya la hemos hecho en otras clases y es un videíto que vamos a bailar y lo vamos a cantar, que nos gusta mucho, ¿listo? Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. If you angry, 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 stop your feet, stop your feet. If you angry, 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 stop your feet. Ok niños, muchas gracias Estuvieron excelentes Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación Como les había empezado a hablar al inicio del Connected Speech O Linking, ¿cierto? Linking some, Linking words Bueno, ¿qué es Connected Speech? Ya les había dado un abreboca de donde les decía Que es donde las personas unen los sonidos, ¿cierto? Y porque ellas los unen Para que suene más fluido Para que suene mejor Suene más práctico Y eso lo utilizan mucho las personas Que hablan inglés a los nativos, ¿cierto? Bueno, nosotros lo podemos usar Por supuesto que sí Lo podemos usar con mucha práctica Podemos escuchar canciones Leer poemas, frases en inglés Y esto nos ayuda para agilizar nuestra lengua, ¿cierto? Y nos sirve Bueno, resulta que el Connected Speech tiene unas reglas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre las reglas del Connected Speech Primero vamos a hablar sobre unos ejemplos Y a medida que vamos dando los ejemplos Ahí les voy a hablar sobre las reglas Porque se las voy a mostrar directamente Bueno, examples Aquí tenemos a nuestros examples Tenemos el primero What are you going to do, ¿cierto? Pero cuando nosotros unimos las palabras Quedaría What you're gonna do, ¿cierto? Regla Consonante y vocal Se une la consonante con la vocal Y entonces esto quedará como una sola palabra Tenemos aquí nuestro primer ejemplo Que es get up, ¿cierto? Pero cuando aplicamos el Connected Speech Queda get up, ¿cierto? Abajo tenemos I need it Cuando aplicamos el Connected Speech Quedará I need it, ¿cierto? Suena todo junto como una sola palabra Bueno Vamos con los otros ejemplos Tenemos aquí nuestro primero Beautiful eyes, ¿cierto? Pero cuando aplicamos el Connected Speech Queda beautiful eyes Todo junto Beautiful eyes El de otro ejemplo Clean up Aplicamos nuestro Connected Speech Y queda clean up Y en una oración quedaría I need to clean up my broom Otro ejemplo Job offer Aplicamos nuestro Connected Speech Y queda Like to say buffer ¿cierto? Es como like to say buffer Buffer quedaría Buffer Pero it's like to say buffer Como si esto estuviera diciendo buffer Nuestro último ejemplo Que les traigo hoy Es play a song Pero cuando lo unimos Sería play a song Play a song Como si fuera dos palabras Y no tres Play a song No, así no quedaría Quedaría play a song Play a song Como si fueran dos palabras ¿Cierto? Entonces aquí tenemos nuestra regla La regla es Consonante más vocal Se une la consonante con la vocal Y quedaría como una sola palabra O como dos palabras ¿Cierto? Aquí tenemos la de Get up Que son dos palabras Pero cuando se une Quedaría como una Get up Bueno Ok niños Entonces aquí yo les traje Su actividad evaluativa Y la actividad consiste En que vamos a sacar A cinco niños ¿Cierto? Y de esos cinco niños Me tienen que decir Una de las frases Que están aquí Con los Connected Speech En una bolsita Yo voy a tener Los nombres de ustedes Ustedes van a sacar De ahí Vamos a decir Quien es Y salen los niños ¿Cierto? Bueno Entonces tenemos La primera Que sería ¿Cómo se diría? ¿No? La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Bueno Mis amores Espero que les haya encantado Nuestra clase Muchas gracias Por estar aquí Por estar presente Por su compromiso Y su puntualidad Nos vemos pronto Y por favor No se olviden De enviarme La actividad evaluativa La vamos a hacer Aquí en clase Con las bolsitas Pero todas las deben hacer También en casa ¿Listo? Bye 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 Thank you teacher Sandra For all God bless you Bye Bye